¡Hola, pequeños artistas! ¿Estáis listos para un nuevo dibujo? ¡Vamos a empezar! Hoy vamos a dibujar una habitación de princesa. Primero dibujo la camisa de princesa. Con un corazón por aquí. Y otro en el cabecero. Una super almohada y un bonito edredón con muchos botoncitos. ¡Me encanta! Ya tenemos la camita. Vamos ahora a dibujar un tocador. Con espejos, un peine y un perfume. Y un bonito mueble con muchos cajones para que nuestra princesa pueda guardar todos sus accesorios. Vamos ahora a dibujar una ventana con una bonita cortina. Y le dibujamos también muchos, muchos corazones. ¡Muy bien! Ya solo nos queda un último detalle. ¡Una alfombra! ¡Estupendo! ¡Ya tenemos listo el dibujo! Vamos ahora a repasarlo creando un trazo alrededor y rellenándolo. Para que nos quede una habitación muy, muy profesional. ¡Wow! Primero repasamos la cama, luego la alfombra, el tocador y por último la cortina. ¡Venga que ya casi lo tenemos! ¡Genial! ¡Habitación lista! Vamos ahora a colorearla con rotuladores de colores. Y empezamos por la camita. Pintamos la madera de color marrón. Y de color amarillo-anaranjado el resto. ¡Estupendo! Vamos ahora a colorear los botones de la colcha de color violeta. ¡Y los corazones! Y ahora con un color malvita pintamos el edredón. ¡Parece muy mullidito y cómodo! Seguimos con el color rosa para pintar la almohada y parte del edredón. Así que da un efecto súper chulo. ¡Wow! Y pintamos también el lacito de la cortina y los cuatro corazones. Vamos ahora a seguir con la cortina con el color malva. ¡Que nos quede todo muy muy combinado! ¡Bien! ¡Genial! Cogemos de nuevo el color violeta. Vosotros podéis colorear la habitación con los colores que más os gusten. ¡No tenéis por qué elegir estos! ¡Seguimos con un fucsio chillón! ¡Yupi! Voy a repasar el lacito que me gusta más este color. ¡Y de azul pintamos la ventana! ¡Al igual que los espejos del tocador! ¡Muy bien! ¡Vamos ahora con el color rosita! ¡Qué tocador más bonito nos está quedando! Así la princesita de esta habitación se podrá arreglar requete bien. Muy bien, pintamos los pomos del tocador, el peine y las patitas de color malva. Seguimos con el color naranjita y luego el amarillo. ¡Cuánto color! Pintamos el bote de colonia de color azul oscuro. Y ahora solo nos queda la alfombra. Vamos a coger el color color malva. Así va a juego con el edredón. ¡Yupi! Muy bien, amiguitos, ya tenemos lista la habitación. La camita, la cómoda, la alfombra y la cortina. ¡Con mucho amor! ¡Espero que os haya súper encantado! Vamos a empezar el dibujo de hoy. Y empezaremos por la protagonista de nuestro dibujo. Es una princesa con el pelo rubio y tiene una trenza muy larga. ¡Controla el hielo! ¡Claro chicos, es Elsa! ¡De Frozen! Pero la vamos a hacer en bebé. ¿Habéis visto? ¡La hemos hecho al estilo de Asubio Kids! Hoy vamos a vestir a Elsa. Haremos una muñeca de papel. ¿Qué os parece la idea? Mirad, os la presento. Esta es Baby Elsa. ¿Os gusta? Simplemente he dibujado unos círculos para los ojos. Y la trenza tan característica de Elsa. Ahora vamos a dibujar su ropa. Por aquí le estoy dibujando el vestido. Que luego pintaremos de color azul Frozen. ¡Yupi! A ver, a ver, ya hemos terminado el vestido. Así que por aquí le voy a dibujar unos zapatitos de su talla. Con dos estrellas de nieve. Y por último un complemento más. La corona de la reina del hielo. ¡Por supuesto! Eso no podía faltar. Muy bien, muy bien chicos. ¡Buen trabajo! Ahora antes de pintar, vamos a repasar todas las líneas. Serán más gruesas y más fácil para colorear. Ya lo veréis. Luego vosotros si queréis podéis recortar a la muñeca Elsa y todos sus complementos. Y luego solo le tenéis que poner la ropa encima. ¡Yupi! Os aconsejo dejar unas pestañas alrededor. Para poder engancharlas en la muñequita. Ya sabéis como funciona esto de las mariquitas. Es un juego infantil muy clásico. Gracias a estos dibujos podemos cambiar de ropa a nuestras muñecas de papel. Son muy divertidas. Si nunca lo habéis probado, este es el momento. Y con nosotros podéis hacerlo paso a paso. Es muy divertido. Ya lo veréis. Ya tenemos a Elsa repasada con su ropa interior. Parece que lleva un pijama. Pero eso se acabó. Luego te vamos a vestir con tu vestido de reina. Es muy sencillo. Y la verdad que me ha quedado una Elsa muy bonita. Es una Elsa bebé. Es pequeñita. Baby Elsa. ¡Qué guay! Bien, ya tenemos todos los complementos repasados. ¡Qué bien, qué bien, chicos! ¡Ha llegado el momento del arcoiris! Vamos a ponerle color a nuestra muñeca. Empezaremos con el pelo. Le voy a colorear todo el pelo de color amarillo porque Elsa es rubia. Tiene un color de pelo muy bonito. Y su hermana tiene el pelo de color naranja. Ana también tiene un color de pelo precioso. Luego, en próximos vídeos, podemos hacer muñecas de papel de Ana. ¿Qué os parece? Tendríamos que dibujar su vestido y todos sus complementos. Pero eso ya en próximos vídeos, chicos. Aprovecho también y le coloreo la estrella que tiene en la barriga. Vamos a pintar su camiseta interior. Todo de color azul porque es el color favorito de Elsa. ¡Au que sí, chicos! Así, con cuidado, vamos pintando toda la ropa. ¡Vamos allá! Si veis que la pintura no se diluye muy bien, podemos mezclar con un poquito de agua. Eso nos ayudará a colorear mejor. Muy bien, cambiamos de color. Los pantalones se los voy a pintar de color rosita. ¡Qué pijama tan chulo tienes, Elsa! Parece que se ha levantado de cama. Pues hay que empezar el día con ganas. Así que vamos a ponerte este vestido. Bien, chicos, mirad, tengo también lápices de colores. ¿Qué os parece si pintamos la piel de Elsa de color naranja y muy flojito? Para que nos quede un color muy clarito. También coloreamos las manos y las piernas. ¡Muy bien! Le añadimos un poquito de sombra en los párpados de color violeta, como lleva Elsa en la película. Unos mofletitos y nuestro bebé ya está listo. ¡Qué bonita ha quedado! ¿Os gusta, chicos? Sin más dilación, vamos a seguir con el vestido. Las mangas y una buena parte del vestido será de color azul. Este vestido tiene mucho vuelo. Te va a quedar muy bien, Elsa, ya lo verás. Listo, ya hemos terminado con el color azul. Ahora, esta parte de dentro la coloreamos de violeta. Creo que le pega bastante. Y mirad, con un lápiz de color azul voy a pintar esta parte de aquí, porque es como si fuese transparente. Muy flojito. ¿Qué os parece? Por último, le voy a añadir un estampado a esta sección. Unas estrellitas violetas. ¡Qué bien nos ha quedado! Me gusta un montón el vestido de Elsa, chicos. Es muy, muy bonito. Y se nota que es de princesa. Ahora vamos a colorear sus zapatitos. La estrella de color amarillo, el zapato de color azul y la suela de color rosa. Seguro que por detrás tiene tacón. ¡Yupi! Por último, terminamos con la corona. Pintamos las piedras preciosas de color amarillo y el resto de la corona de color azul. Para que vaya toda combinada y se sepa que es Elsa, porque Elsa es azul. ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito, chicos! Let it go, let it go. ¡Qué bonito es mi dibujo! ¡Qué guay, chicos! Le colocaremos el vestido, la corona y los zapatos. Tendríamos que recortar todos los complementos. Nosotros nos vamos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!